Están en el Trabajo 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 Póngase por ahí, doctor Póngase por ahí, doctor Para que salgan No me olviden Ya está esta vez una adección Sí Mi esposa dice que ya está Ustedes sí, ya se traslada Entonces, si le damos una orina, si le damos un mello, para cuidarnos, hagamos lo que nos lleva a ti, padre. No, claro, eso es muy difícil. Entonces, si le gustan, nos vamos a llevar a los turistas, gastamos todo lo que se desee, padre. Y con el fin de instancia. Con él, si te hago algo un poquito más duro, él igual dice que si no, también esté más fuerte en la cota, con él. Ya está fuerte. Igual, aquí las pastores, que están haciendo las partes de iglesia, más perfectas, están abiertas. Aprovechemos, padre. Gracias. 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 Gracias.